Qué bueno tener memoria y qué bueno tener documentos de la historia. Estamos por cumplir 40 años de democracia y es un buen momento para pasar a la verdad. Para pasar a la verdad. 1982, me recuerdo como si fuera hoy, estábamos todos cubriendo por diferentes agencias la Marcha por la Vida, gobernaban los milicos. Una foto publicada, te voy a decir algo, para publicar una foto necesitaba la Secretaría de Información Pública que la manejaban los milicos y los milicos dijeron, publique esa foto. Una foto que fue retratada por una agencia de noticias y publicada por un diario de importante circulación. Pero esta foto es falsa. No existió, sí, claro que existió, pero hay un antes y un después. Un antes y un después. Se va esta foto de la mentira. Y vamos a una foto de Telam. El fotógrafo es Jorge Sánchez. Voy a recorrer las fotos y después te voy a explicar. Una madre de Plaza de Mayo, un policía, la represión. Él, con esta mano, asesina, porque fue un represor, le toma la cabeza tratando de comprender. Y en realidad, Jorge Gallone, un represor de la dictadura. Telam. Todas estas fotos, todas estas fotos fueron sacadas en tiempo real. La madre, Susana Leguía. Telam, en la dictadura, en ese periodo del 82, comilla, la conducía el coronel Rafael de Piano. Inolvidable. Y se la manda a la Secretaría de Información Pública. Volveme al diario. Volveme al diario. Y te publican, no esta foto, sino esta foto, que parece la comprensión, donde miles de manifestantes recorrieron la zona céntrica, reclaman vivo por lo desaparecido. Y como que él, como que él intenta consolarla en su búsqueda desesperada. ¡Al diablo con esta foto! ¡Al diablo con esta foto! Y vamos con la foto de la verdad. Vamos con la foto de la verdad. La foto del colega Jorge Sánchez de Telam. Y hoy Telam la da a descubrir. Encuentra en esta tira, en este recorrido de la verdad, con el valor y el coraje de cada madre que buscaba a sus desaparecidos. Bravo, no solo por Jorge, que tuvo las agallas necesarias, y condeno la prensa que los milicos en aquel momento gobernaron y algunos silenciaron.